Oye, el método Filadelfia es más que un curso online. Ya sé, ya sé que hay un montón de cursos en línea y afuera y que han proliferado, sobre todo después de la pandemia. Pero te cuento que desde hace por lo menos 10 años, mucho antes del COVID, he venido presentando mis cursos sobre el método Filadelfia para el desarrollo temprano a docentes de preescolar y de primaria. Y en todo este tiempo, querida, querido, lo he ido perfeccionando. Para poderte ofrecer hoy una experiencia de aprendizaje realmente efectiva. Por otro lado, tengo 25 años de experiencia aplicando el método Filadelfia. Primero, en mi propia red de escuelas. Y desde hace más de una década que se aplica también en muchas instituciones de preescolar y de primaria, también de secundaria incluso, en escuelas en México, por supuesto, en Latinoamérica, en España. Y bueno, hasta tenemos una escuelita hermana en Dubái, con eso te digo todo. Hasta allá hemos llegado. Todas estas escuelas, todos estos docentes que se atrevieron a innovar y que apostaron por creer en el potencial de todos los niños pequeños, el día de hoy siguen aplicando la metodología con resultados sólidos. Fíjate, más de 5,000 docentes en el mundo y sobre todo en Hispanoamérica han tomado a la fecha de hoy mis cursos. Y como sabemos, claro, que todo lo nuevo causa inquietud, bueno, te vamos a dar soporte antes, durante y después del curso. Creo en el potencial de todos los niños y creo también en el potencial de todos los docentes. Sé que elegiste la carrera docente como una manera sublime de cambiar el mundo. Sé que eres un idealista porque eres maestro o maestra y por eso te necesitamos. Si algo nos demostraron los resultados más recientes de la prueba PISA es que tenemos una crisis global del aprendizaje y que la lectura está en el corazón del problema. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente y el cambio, gente bonita, no va a llegar desde los escritorios de los ministros de educación. Va a llegar desde las trincheras, aula por aula, escuela por escuela. Anímate, anímate a aprender más sobre el método Filadelfia. Te espero en la semana de la innovación y la lectura temprana. Regístrate en el link que aparece en mi bio porque te voy a estar esperando, ¿eh? Ahí nos vemos.